Me llamo Guitar Cuesta, soy de Loja y, bueno, me dedico a la música, mi instrumento apropiado es la guitarra. En casa siempre hay una guitarra, ¿no? En Loja siempre vas a tener una guitarra así por tradición, ¿no? Esa es la forma en la cual me meto en el mundo de la música, mis hermanos mayores y todo el asunto con música de Pink Floyd, Jimi Hendrix, Die Straits y toda esa movida vieja de música, ¿no? Para mí el rock es mi base, es mi escuela, es mi raíz. Si yo no hubiera escuchado rock, jamás hubiera tocado una guitarra eléctrica. Bueno, eso es lo que hago, es un rock melodic, ¿no? Es un tipo de música instrumental, es una combinación de varios estilos, ¿no? Es como conducir una Fórmula 1, es dominar la velocidad de una parte suave. ¡Gracias! 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 Salió de la nada, siempre la música llega supresivamente, se llama Soldier of the Future porque me hace pensar, no sé, quizá unos robots gobernando el planeta y escucho esa música en mi cabeza. Siempre he pensado que la mejor forma de construir música es de la forma más espontánea, es la música pura del alma. En mi caso la guitarra es mi mundo, es mi vida, es parte de mí, es como la sangre para mí, es importante. Gracias por ver el video.